Los cantones Huamote, Colta, Río Bamba y Alausí fueron los primeros en recibir la cantidad de material volcánico que emanó el volcán Sangay la tarde de este viernes 7 de mayo. Esperemos la voluntad de Dios, esto no es de alguna naturaleza así de algún humano, sino esto es de la naturaleza y bendición de Dios, hay que conformarnos. Las vías, zonas agrícolas y de pastos quedaron cubiertos por el material que el viento de manera vertiginosa movilizó. Ya no podemos parar las actividades porque justamente salimos algunas gestiones, algunas actividades. El cielo lució diferente y los primeros informes dieron a conocer que en la matriz Cebadas, Palmira, Pungalá, Tixan y de manera moderada en Punín, el manto volcánico es evidente. Pero a estas horas aquí recién es dos de media de la tarde, pero encontramos casi desde las 10 de la mañana todo el día permanecido el cantón así. Si es algún esfuerzo para las comunidades, para los animalitos y así mismo para los humanos y cuidar primeramente las fuentes de agua, algunas cosas que se encuentran aquí dentro del cantón. En Chimborazo, Mercedes Chávez, 24 horas.